hola hola amigos espero que se encuentren muy bien hoy vamos a ver un amplificador con dos transistores mosfet y pues vamos a comprobar verdad este tipo de amplificador para que vean que tiene un poco de potencia no vamos a exagerar diciendo que tiene gran potencia pero pues si lo bajo lo responde súper bien y de eso es lo que voy a tratar de explicar en el vídeo para iniciar pues vamos a estar utilizando la fuente de 12 voltios la vamos a configurar en 12 voltios vamos a dejar también nos puede trabajar en 15 para que trabaje mucho mejor lo vamos a dejar en 15 y pues la conexión es la siguiente vamos a conectar el negativo en este punto de conexión que tengo aquí disponible aquí es por donde voy a estarle conectando el negativo y el positivo que tenemos aquí se va a conectar directamente al parlante por aquí vamos a traer parlante es este que está aquí voy a utilizar una bocina de estas y veamos vamos a conectar el positivo del parlante en el positivo de la fuente aquí de forma preventiva así rápido pues vamos a hacer así la unión ya que como podemos ver no hay no hay demasiados cables que que nos hagan estorbo pues podemos hacer esas conexiones de ese modo el negativo de la bocina lo vamos a conectar en este en esta bobina que he dejado aquí y vamos a conectarlo con soldadura para que quede ahí fijo aquí ya lo tenemos conectado ahora pues hay que ponerle la señal de audio y para ello aquí tengo los conectores rca los cuales me van a transmitir lo que es la señal de audio lo vamos a conectar valga la aclaración que aquí sólo estamos utilizando una señal de audio él y pues si quisiéramos una señal doble o sea una salida doble lr tendríamos que hacer dos amplificadores igual que éste muy bien ahora pues vamos a hacer la comprobación muy bien aquí tenemos conectada ya la señal de audio y hoy vamos a comprobar este el funcionamiento de la bocina veamos aquí tiene poquito volumen y pues ya podemos ver que está emitiendo emitiendo vibraciones veamos ahí se puede ver y si le damos más volumen aumenta y 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 como podemos ver pues lo que son los sonidos este grave los reproduce muy bien y y y y y y y según disminuimos el volumen también pues aquí podemos ver que ya y el funcionamiento es menos la vibración es menos disminuye y esto que tengo aquí es un capacitor y pues algo pesado veamos ahí está volumen suave y y si le damos un poco más pues también se ve el aumento y como podemos ver ahí pues ya nos hizo sacado lo que es el el capacitor que tenía vamos a poner este otro que es más pesado y esto que veamos todavía no tiene mucho volumen cuando le damos más potencia pues sube más y y y y y y y y Y ya está. Con menos volumen. Para los que ya han visto los videos del canal. Pues hace unos días atrás. Subí un video. Donde hacía un amplificador de audio sencillo. Y pues ese circuito lo hemos duplicado para una salida. Y pues como pueden ver tenemos dos MOSFET aquí conectados. Los MOSFET van conectados en paralelo. Sus funciones. Y pues de ese modo podemos conseguir mucha más potencia. Entonces para este circuito pues tenemos aquí duplicado ese proyecto. El diagrama también lo dejé en el mismo video que tengo en el canal. Pero pues por si alguien no lo ha visto y lo necesita el diagrama. Me lo hacen saber. Lo vamos a volver a subir. Ya que como podemos ver pues aquí tenemos una modificación adicional. Lo único que he hecho es conectar una resistencia de 100K entre la compuerta y lo que sería el pin 3 que corresponde al surtidor. Luego pues aquí en lo que es la entrada de sonido de audio. En la salida del potenciómetro tenemos conectado una resistencia la cual es de 12K. 12K que conectan al pin 2 del MOSFET que es el surtidor, el drenador. Entre compuerta y el drenador, una resistencia de 12K. Ya no le colocamos otra al otro MOSFET porque como podemos ver pues van en paralelo. La misma resistencia alimenta el audio en el pin 2 de ambos MOSFET. Aquí he hecho una comprobación con dos MOSFET diferentes. Tenemos el W20NV50 y aquí hay otro que es el W12NK00Z. Sería el número de este. Veamos 2 W12NK90Z. Casi no se ve muy bien el número. Veamos, pero ahí se está logrando reflejar. Veamos. Como podemos ver con esos dos tipos de MOSFET podemos hacer un amplificador en paralelo. Pueden ser dos de estos, del W20NV50 o dos de este otro. Si quieren sumarle más MOSFET en paralelo pues lo que tendrían que hacer es conectar, ¿verdad? Una fuente más corriente, es decir, una fuente con más amperaje a la entrada. La que estoy usando es de 4 amperios si no mal recuerdo. La desconectamos, veamos de cuánto es. Sí, aquí tenemos 12 voltios 4 amperios, 12 y 15 4 amperios. Es el voltaje con el que estamos trabajando. Y bien amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les guste este video. Y pues si les ha gustado dejen un buen like. Y como les decía, si necesitan el diagrama, pues también me lo hacen saber. Bien, ya que aquí pues viéndolo así como está, no se ve tan complicado el esquema. Veamos, pero pues si ustedes lo necesitan, me lo dicen y yo con gusto lo voy a publicar. Gracias. Gracias.